Mi gente, escuchen esto, ganarse la vida trabajando como motoconcho es considerado por los que ejercen esta labor como difícil. Reto que ha desafiado una joven de 25 años, el sector Guajimía de Santo Domingo Oeste, quien explica que por las adversidades que ha enfrentado con sus tres hijos, por no tener un empleo, es que desempeña este oficio. Nuestro periodista Ramón Peguero conversó con ella y nos presenta esta historia. A simple vista cualquiera pensaría que la persona que va a bordo de la motocicleta es un hombre, por el tipo de ropa que usa, pero la realidad es otra. Piensan que soy maricona por mi estilo, por mi forma, hay algunos que piensan que yo estoy relajando, que yo ando. Pese a estas discriminaciones, Melanie Teresa Peña Sánchez, de 25 años, diariamente desde tempranas horas de la mañana, recorre las calles del sector Guajimía y las caobas de Santo Domingo Oeste, en busca de pasajeros. Y no, no he dicho que no puedo, no puedo hacer esto, porque esto me da vergüenza. No, vergüenza debería de darle que ande en la calle haciéndolo en tu trabajo. Su objetivo es sacar adelante a sus tres hijos. Dice que en los más de 10 años que lleva ejerciendo el trabajo de motoconcho, se ha ganado la confianza de los comerciantes de la zona. Hasta demandar hacer un envío o cambiar unos cheques. Los demás motoristas aseguran que en ocasiones han sentido celos de ella. A veces algunos compañeros de nosotros se ponen celosos, pero dime tú, yo creo que me siento orgulloso en cosas así, tú ves. Todo el mundo tiene derecho a comer, mi hermano, en la guardia hay dos millones de tiendas, y todito, todito, mi hermano, ahí venden. La joven pertenece a la parada de motoristas ubicada en la calle Respaldo 4 de Guajimía. Melania es considerada por sus compañeros de esta parada como un tigre con tetas, por la agilidad que tiene para maniobrar esta motocicleta. Su marido de transporte posee una decoración muy peculiar. El motor se llama la niña, míralo ahí. Esa es la florecita para identificarse que es una mujer, porque usted sabe que estaba medio machado. Aclara que pese a sentir temor de la delincuencia, se ve en la obligación de salir de su vivienda a buscar el moro. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.